Risto Mejide, nunca debí pelearme con Jesús Vásquez A mí no me cuesta nada vivir en el conflicto. Me desenvuelvo bien en él. Pero, además, no me cuesta nada rectificar y reconocer donde me he equivocado. Con la edad y la distancia, uno aprende a reconciliarse con aquellas batallas que no deberían haberse librado, argumenta incidiendo en que la suya con Jesús Vásquez fue una de ellas. El catalán considera que han tenido un gran reencuentro. Me alegro de que volvamos a trabajar juntos. Creo que la conjunción de él y yo, que no lo hago mal en el jurado, puede ser beneficiosa para ambos, afirma al tiempo que deja claro que nada de lo que tuvieron fue una maniobra televisiva. Ojalá hubiera estado guionizado y pudiéramos echarle la bronca a algún guionista, lamenta, según recoge Ecoteuve. Risto Mejide acumula así su cuarto talent show tras haber sido jurado de operación triunfo, tú sí que vales y goto talento. ¿Qué le atrajo de Factor X para querer también ser uno de sus rostros? La diferencia, es el talent show más distinto. Factor X es buscar al rechazado, al diferente, al incomprendido. A esa persona que tiene talento, pero que nadie se lo ha reconocido porque no es un talento evidente, hay que buscarlo. Opina el publicista que coloca a Chabela Vargas, Julio Iglesias y Joaquín Sabina como tres máximos exponentes de este rasgo.